Te estoy mirando desde lejos Recordando esos momentos Vividos tú y yo Y no me vuelvo a enamorar Oh no, tu amor Nunca se me olvidará Y no, no me vuelvo a enamorar Oh no, tu amor No es fácil de encontrar En el viento escucho tus palabras Estoy cantando tu cantar Y no te he podido conquistar Oh no, el tiempo da O quita la razón Me hace daño hasta el llorar Amor, tantas noches Soñé con tu querer Llévame, mariposa Quiero vivir donde no hay dolor Un lugar Estarás sola Estarás sola Estarás sola Llévame, mariposa Quiero ir donde no hay dolor ¿A dónde vas? Yo voy Yo voy Te estoy buscando en mis sueños Inolvidables son tus besos Tus caricias Y no me vuelvo a enamorar Oh no, tu amor Nunca se me olvidará No, no me vuelvo a enamorar Oh no, tu amor No es fácil de encontrar En el viento escucho tus palabras Estoy cantando tu cantar No te he podido conquistar No te he podido conquistar Oh no, el tiempo da O quita la razón Me hace daño Hasta el llorar Amor, tantas noches Soñé con tu querer Llévame, mariposa Quiero vivir donde no hay dolor Un lugar Estarás sola Estarás sola Tú y yo Llévame, mariposa Quiero vivir donde no hay dolor Estarás sola Estarás sola Tú y yo Llévame, mariposa Mariposa Llévame ¿A dónde vas? Yo voy Yo quiero vivir